Muy buenas gente de Jaquino, ya estamos otra semana más con las noticias más fresquitas del mundo de los videojuegos Esta semana viene cargadísima de noticias fresquísimas Así que vamos a irlas comentando porque por fin ha salido una semana con noticias realmente decentes Yo creo que esta semana hay más noticias buenas que malas y muchas de ellas interesantes de comentar Así que señores, vamos a meternos en materia y vamos a ir aclarando qué ha salido esta semana en el mundo de los videojuegos ¡Vamos allá! Empezamos a tope, empezamos a tope Un menor canadiense gastó 8.000 dólares en FIFA 16 La historia de la dolorida tarjeta de crédito de Lance Perkins Sin 8.000 dólares pero con un cromo de CR7 Empezamos a tope la semana, empezamos a tope Esto sin duda, sin duda estamos, estamos ante una noticia de mierda, joder Sí, claro que sí señores Bueno pues hay un niño canadiense que el mes pasado se ha gastado 8.000 dólares en el FIFA 16 En comprar cromitos en el FIFA Ultimate Team señores Menos mal, menos mal que Microsoft le ha devuelto la cantidad íntegra que se había gastado Ya que al ser un menor, como había utilizado la tarjeta de crédito de sus padres Pues se pusieron en contacto con Microsoft Y al final parece ser que Microsoft le ha devuelto el dinero Al principio Microsoft se había negado a devolverle el dinero porque pensaba que era una persona adulta el que había utilizado estos 8.000 dólares para comprar estos cromos Pero cuando el padre les explicó que había sido un menor de edad pues entonces sí que Microsoft ya accedió a devolverle el dinero Pero eso sí, el padre ha dicho tajantemente Nunca habrá otra Xbox o consola de videojuegos Este chaval lo ha jodido pero bien Seguimos a tope señores Five Nights at Freddy's World retirado de Steam por las críticas recibidas Sí, sí, sí Cuando vuelva lo hará como juego gratuito en Game Jolt Quienes ya lo tengan en Steam recibirán un reembolso por su compra Ya habían tardado señores Recordemos que los videojuegos de Five Nights at Freddy's House o Freddy's World o los que ya haya sacado Ha sacado 5 juegos en 2 años 5 juegos en 2 años Obviamente la calidad que tienen es, bueno, para retirarlo de Steam Para retirarlo de Steam, imaginaros como es la calidad Lo bueno de esto es que la gente que lo hubiese comprado en Steam Pues le van a devolver el dinero Le van a reembolsar absolutamente todo lo que pagó por el videojuego Esto es algo realmente bueno que tiene hoy en día la comunidad de PC y las plataformas de PC Que en muchas de ellas, si un juego no te gusta, si no es lo que tú esperabas O si resulta ser una estafa como este Five Nights at Freddy's World Pues te devuelven el dinero Es más, en Steam hace unos cuantos meses se puso a disposición del consumidor Una nueva política por la cual te dejan Tú te compras un videojuego, ¿vale? Lo estás probando una hora o dos horas Y si no te convence, te devuelven el dinero Tú puedes pedir que te reembolsen el dinero Esto me parece realmente interesante Porque hay mucha gente que se compra los videojuegos Y luego no le funcionan bien, o tienen problemas hoy en día O no es compatible con las piezas que tiene en el ordenador Y le toca comérselo Bueno, pues hoy en día en PC Te permiten poder devolver el videojuego en muchas de ellas Y te devuelven el dinero En este caso, gracias a Steam Pues le han devuelto a toda la gente que picó con este juego Le han reembolsado el dinero Que menos da una piedra, señores Y esta semana también nos hemos encontrado con una noticia realmente interesante Ya que Sony anuncia Sony Interactive Entertainment Su nueva división de entretenimiento Nace de Sony Computer Entertainment De Sony CE, de toda la vida Y Sony Network Entertainment Su base estará en San Mateo, California Por tanto, parece ser que Sony hoy en día querría dejar de lado ya televisores Querría dejar de lado ya el resto de cosas electrónicas que tiene Para centrarse solo y exclusivamente en videojuegos Ya sea hacer consolas, ya sea hacer también videojuegos exclusivos Y continuar con sus servicios en línea de pago Veremos a ver en qué acaba todo esto Pero parece ser que Sony intenta meterse más de lleno todavía En el mundo de los videojuegos y centrarse muchísimo más Y esta semana también los responsables de This War of Mine Han salido a decir unas declaraciones sobre PlayStation 4 Bastante reales Pero que le habrán dolido muy mucho a Sony Y es que los responsables de This War of Mine críticos Con la emulación de juegos de Play 2 en PlayStation 4 Fracasara Consideran que la gente que tiene una PlayStation 4 No está dispuesta a pagar unas cantidades abusivas Por volver a comprar videojuegos de PlayStation 2 Para poder jugarlos en PlayStation 4 vía streaming Porque ya sabéis que aunque la gente tenga en físico Los discos, los juegos de PlayStation 2 No puede meterlos en Play 4 y jugar No, no, no Se los tienen que volver a comprar online A través de PlayStation 4 Para poder jugarlos a través de streaming A través de internet Por tanto nos dicen aquí los creadores de This War of Mine Que es un fracaso y que es una mierda Y que nadie de PlayStation 4 O muy poca gente Quiere este servicio Que quieren retrocompatibilidad No esto Algo totalmente real Y que lo piensa mucha gente Pero que las desarrolladoras hoy en día No lo suelen decir O sea que está bien que haya alguna que diga estas cosas Y empezamos con retahíla de noticias de Electronic Arts Star Wars Battlefront ya ha distribuido más de 13 millones de juegos El juego de acción de DICE ha contribuido a que Electronic Arts Obtenga grandes beneficios en el último trimestre del año Bueno Nos viene a decir que ya hay 13 millones de copias distribuidas No vendidas Son cosas totalmente distintas Tú distribuyes Tú siendo la empresa como Electronic Arts La distribuidora Distribuyes a las cadenas de tiendas Y demás Videojuegos Pero que los hayas distribuido No quiere decir que se hayan vendido Porque muchos de ellos todavía siguen quedando En las tiendas o en los almacenes ¿No? Bueno De momento hay 13 millones de copias De Star Wars Battlefront Distribuidas ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Esto es catastrófico Para la industria de los videojuegos Se hayan vendido o no ¿Vale? Esto es catastrófico Porque si un videojuego como Star Wars Battlefront Que viene más pelado imposible ¿No? Por un precio abusivo Vende O se distribuyen tantas copias Ya nos deja ver Qué nos va a deparar Los títulos en los próximos años ¿No? Videojuegos que vengan Sin nada A precios abusivos Y que encima vendan Esto es lo que nos va a traer Que vendan este tipo de videojuegos O que triunfen en el mercado Estos videojuegos Esto es muy malo Para la industria Y para los consumidores sobre todo Y ojo la noticia que ha salido esta semana Acerca del CEO de Electronic Arts Ha cobrado 13,9 millones de dólares en 2014 Desde que Andrew Wilson El ejecutivo es CEO La editoria norteamericana Ha doblado su valor en acciones El CEO de Electronic Arts en 2014 Cobró 14 millones de dólares Y me hace mucha gracia La gente que dice que hoy en día Que los videojuegos son muchísimo más costosos de hacer Por tanto que por eso no salen tan buenos Porque hoy en día requieren meter muchísimo más dinero en ellos Y demás El CEO de Electronic Arts en 2014 Cobró 14 millones de dólares Cuando esos 14 millones Se podrían haber invertido en hacer videojuegos de verdad En testearlos En pagar para unos beta testers Para que hiciesen el trabajo que hemos estado haciendo El resto de consumidores Estos 14 millones de dólares También se podrían haber invertido En ponerle un modo campaña A Star Wars Battlefront ¿Verdad? Entonces vaya Parece ser que hoy en día Las desarrolladoras se quejan De es que no tenemos dinero Es que hoy en día cuesta mucho hacer videojuegos Y luego el CEO cobra 14 millones de dólares ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Esto me recuerda muchísimo a los bancos de hoy en día ¿No? Que por ejemplo los directivos De los bancos Lo llevan a la ruina Hacen contratos basuras Y todo este tipo de cosas Quiebra el banco Se queda sin nada Pero los directivos Se van con indemnizaciones millonarias De 20 y 25 millones Cuando han hundido por completo el banco Pues esto es exactamente igual O sea Electronic Arts vende mierda Vende DLCs Te cobra absolutamente por todo Y luego el CEO cobra 14 millones de dólares Así es como está la industria del videojuego hoy en día Y esta semana también hemos podido saber Que ya está terminado el Unravel Ya sabéis que se presentó en el E3 del año pasado Y tenía muy buena pinta Lo distribuye Electronic Arts Y era de una especie de muñequito de lana Que pues iba viviendo sus aventuras y demás Tenía muy buena pinta Y parece ser que ya está terminado Ya que recordemos que sale en PC, Playstation 4 y Xbox One El día 9 de febrero O sea que dentro de 10 días Vamos a poder disfrutar de este Unravel Tiene muy buena pinta Esperemos a ver que tal está el videojuego Pero también han salido unas cuantas noticias acerca de él Esta semana ¿No? Una de ellas es que los creadores de Unravel Califican a Electronic Arts como un gigante amistoso Y nos ruina decir esto porque ellos son un estudio indie pequeñito Muy muy pequeño Y que claro que nos dice que cuando Electronic Arts se puso en contacto con ellos Pues que le abrumaba un poco el poder trabajar con Electronic Arts Y que les han tratado muy bien dentro de Electronic Arts Que le han dejado hacer bastantes cosas de lo que tenían en mente Y todas estas cositas Pero claro aquí me hace mucha gracia porque 3D Juego nos pone el titular de Oh Los creadores de Unravel califican a Electronic Arts como un gigante amistoso Y nos ponemos a leer la noticia y no nos dice en ningún momento esto Nos dan la explicación pero absurda la noticia Bueno vamos a pasar a la siguiente También tiene que ver con Unravel Electronic Arts podría tener que acabar cambiando el nombre de Unravel Su solicitud ha sido rechazada por la oficina de patentes Ya que ya había un juego de mesa con ese nombre y concepto similar A 10 días del lanzamiento todavía no se sabe si podrá salir con el nombre de Unravel O habrá que cambiárselo porque ya sabéis que no se puede patentar un nombre de un videojuego O de un producto que tenga un nombre similar a otro producto que ya haya en el mercado Como por ejemplo es un juego de mesa que también se llama Unravel de Game Pero me hace mucha gracia que a 10 días del lanzamiento todavía haya problemas de este tipo Si ahora hay que cambiarle el nombre También habrá que reeditar el videojuego para en las zonas que salga el nombre de Unravel Cambiárselo por el nuevo nombre y estamos a 10 días de lanzamiento No sé, muy absurdo todo Pero la noticia más importante de Electronic Arts que ha salido esta semana sin duda Es que Electronic Arts se desliga del E3 2006 para organizar su propio evento El EA Play Recordemos que Nintendo ya hace unos cuantos años que también optó por esto mismo Desligarse por completo del E3 Ya sabéis que es uno de los eventos más importantes del mundo de los videojuegos cada año Pues Nintendo ya se desligó por completo y empezó a hacer su propio Nintendo Direct Comentando nuevos videojuegos y sacando nuevas noticias sin estar dentro del E3 Bueno, parece ser que no es la única y que más empresas hoy en día están optando por hacer lo mismo La siguiente, Electronic Arts No va a estar en el E3 del 2016 En cambio va a tener su propio evento que va a durar 3 días Veremos a ver señores, no sé si es que van a querer mostrar cosas nuevas en su propio evento o qué Porque recordemos que los últimos años las conferencias de Electronic Arts en el E3 Han sido una puta mierda, pero vamos De proporciones bíblicas Veremos a ver este año qué nos deparan los eventos y qué noticias buenas y nuevos anuncios de videojuegos nos muestran Que es lo que de verdad quiere la gente Y también esta semana nos ha salido a decir Electronic Arts que Titanfall 2, Mass Effect Andromeda y Battlefield 5 Llegarán antes de marzo de 2017 Que tanto Titanfall 2 como Mass Effect Andromeda Saldrán probablemente a principios del año 2017 Pero que el Battlefield 5 se va a estrenar estas navidades de 2016 Vamos a ver, si ya sabéis que se va a retrasar Si es que siempre es lo mismo, ¿no? Siempre dicen, sí, sí, este día va a ser el videojuego Y dentro de un mes nos dirán Bueno, no, se retrasa 6 meses más Por tanto estas noticias hoy en día también no te las puedes creer Porque sabes perfectamente que se van a retrasar Ojalá que no Pero no creo que sea el caso Y esta semana también tenemos noticias de The Division Y es que detallan su pase de temporada Y contenido post lanzamiento Recibirá expansiones de pago Y actualizaciones gratuitas Actualizaciones gratuitas Tanto para arreglar bugs Como para meter equipo nuevo No sé, solo pone actualizaciones gratuitas No se especifica Pero sí que va a tener expansiones de pago Es más, ya se han anunciado 3 expansiones La primera que nos va a permitir jugar en una nueva zona La segunda expansión que van a meter nuevos modos de juego Probablemente un modo oleadas o un modo supervivencia Y la tercera expansión se ha anunciado Pero que todavía no han dicho que contenido va a tener No ha salido el videojuego No ha salido el juego, vale Y ya nos han anunciado el pase de temporada Falta un mes y medio para que salga el juego O sea, y nos han anunciado pase de temporada ya Con 3 expansiones Con lo que van a tener 2 de ellas Bueno, vale Genial Y esta semana también The Division Ha concretado los requisitos definitivos Y características exclusivas de PC Recordemos que hoy mismo ya se puede jugar a la beta Tanto en Xbox One como en Play 4 como en PC Por tanto ya han salido los requisitos para PC Y también nos darán soporte a resoluciones entre 1080p y 4K También vamos a poder jugar a resolución 2K O todas las que hay entre medias Y también se adaptará a configuraciones multitarjeta gráfica SLI o Crossfire Y multipantalla Para jugar con más de una pantalla 2, 3, 4 Las que nosotros tengamos Bien, por aquí por la pantalla os estoy dejando las especificaciones Los requisitos tanto mínimos como recomendados Y por lo que estoy viendo por aquí En los requisitos mínimos nos pide un procesador i5 O similar de AMD 6 GB de RAM Y una tarjeta gráfica de gama media Que es como la GTX 560 o superior Gama media total en requisitos mínimos Y luego en requisitos recomendados Si que ya nos pide un poquito más Ya nos pide procesador un i7 Si que lo que me estoy fijando es que sobre todo tira de procesador RAM nos pide 8 GB Y ya una tarjeta gráfica alta Nos pide una 970 O una R9 290 de AMD Veremos como es la versión final del juego Porque ya sabéis que Ubisoft siempre infla muchos requisitos Y ahí hay veces que no salen bien optimizados Y otras veces que pues al final requieren mucho menos O sea que eso se sabrá probando el videojuego Y también quiero comentar una noticia realmente curiosa Que ha salido esta semana Y es que The Division ya ha corregido más de 10.000 bugs Respecto a la última alfa Y con esta noticia he tenido un déjà vu Esto ya lo he vivido Lo viví dos meses antes de que saliese Watch Dogs a la venta Porque hubo una noticia exactamente igual de Watch Dogs Nos decía que ya habían arreglado entre 8.000 y 10.000 bugs Dos meses antes de la salida de Watch Dogs Sí señores Y qué pasó cuando salió Watch Dogs al final Que sobre todo en PC era lamentable el videojuego Y se caía a trozos Entonces esto ya lo he vivido He tenido un déjà vu Y tiene pinta que va a pasar exactamente lo mismo Con este The Division Menos mal Que han sacado durante dos días Una beta para que la pruebe la gente Porque esto va a ser como lo que pasó con Star Wars Battlefront Que muchísima gente probó la beta Y dijo Vale, ya se me ha quitado el hype Ya no compré el juego Ya he visto que no vale lo que cuesta No lo voy a comprar Espero que con The Division pase lo mismo Porque si vende mucho The Division Ojalá que sea un buen juego No tiene pinta de ello Pero ojalá que sea el juegazo del año Pero si resulta ser una mierda Y The Division vende como churros Es que luego en los próximos años Nos estamos comiendo mierda tras mierda Esto es así Y tenemos una noticia realmente interesante También esta semana La tienda GOG Para la gente que no lo sepa Es como una especie de Steam Pero sobre todo orientada a videojuegos indie Esta página pertenece a CD Projekt Bueno, pues presenta InDev Su debut en el campo de Early Access CD Projekt se encargará de supervisar personalmente Los juegos que entran en el programa ¿En qué consiste esto? Bueno, pues va a ser un nuevo servicio dentro de GOG Que nos permitirá jugar a videojuegos indie Que estén en Early Access En acceso anticipado Pero ya en un estado avanzado de desarrollo Y que nosotros podremos jugar a esos videojuegos Pagando lo que nos pidan por cada videojuego Pero que si nosotros Tenemos problemas con ese juego No nos ha gustado Sentimos que no es bueno o lo que sea CD Projekt nos devolvería el dinero Ya que ofrecería la devolución a todos los jugadores No satisfechos que compren los juegos Durante las dos primeras semanas La decisión de que dichos juegos aterricen a GOG Dependerá por completo de CD Projekt Que supervisará en primera persona cada aspirante Por tanto, si CD Projekt no da el visto bueno Para salir en este programa No saldrá Pero si nosotros probamos el videojuego Y no nos ha gustado Nos devolverán el dinero No sé, esta gente de CD Projekt sabe trabajar bien Es así, es así señores Y se acerca el aniversario De los 20 años de Pokémon Por tanto, también hemos tenido noticias Acerca de Pokémon Sobre todo orientado en la Nintendo 3DS Y es que Mew visitará las ediciones Pokémon De Nintendo 3DS en febrero Forma parte de las celebraciones por el 20 aniversario de la serie ¿Y en qué va a consistir esta especie de evento? Bueno, del día 1 al día 24 de febrero Los jugadores que tengan Pokémon Rubí Omega, Zafiro Alpha O Pokémon XE Tendrán la oportunidad de hacerse con el legendario Pokémon Mew Que gracias a uno de los muchos eventos especiales Que organiza el Pokémon Company aquí en España Pues nos permitiría ir a ciertas tiendas game Durante este periodo del 1 al 24 de febrero Y meternos allí a través de nuestra consola Y poder descargarnos este personaje totalmente gratuito El Pokémon Mew Por tanto, para la gente que tenga estos videojuegos de Pokémon Yo creo que resulta bastante interesante Acercarse a un comercio game Y bueno, por lo menos poder tener un Pokémon más Que no va a ser capaz de conseguirse de ninguna otra forma Y esta semana también hemos tenido una noticia realmente importante Y es que las ventas digitales de videojuegos en PC Baten récords Superan en beneficios a las obtenidas por los dispositivos móviles En el año 2015 las ventas digitales en PC Han obtenido 32.000 millones de dólares de beneficios 32.000 millones Superando ampliamente los 25.000 millones de euros obtenidos por los teléfonos Y sus aplicaciones en forma de videojuegos y demás Por tanto, vemos que hoy en día el PC está repuntando Las ventas digitales en PC sobre todo Están aumentando una auténtica salvajada Y parece ser que hoy en día todavía más gente Pues está viendo que el PC es una plataforma realmente buena para jugar Muchísimo mejor que las consolas de hoy en día Y que se están animando a dar el paso de consola a PC O tener las dos, ¿no? Que tampoco es necesario apartar una para jugar a la otra Hay mucha gente que tiene consolas y también tiene PC Y juega en ambas, ¿no? Pero estamos viendo que está empezando a subir el volumen de ventas Sobre todo en juegos digitales en PC Y esto es una grandiosa noticia Y esta semana también hemos tenido una noticia realmente interesante Acerca de Atari Vault Una recopilación de 100 juegos clásicos de Atari para Steam Llegará a la tienda de Valve la próxima primavera Y nos podemos encontrar juegos clásicos como el Centiped Missile Command o Tempest 100 juegos de Atari que llegarán en primavera a Steam Por tanto, para todos aquellos amantes de los juegos retro de Atari en su época y demás Este pack yo creo que va a ser totalmente indiscutible para su compra el día de salida Y esta semana también tenemos una noticia de Platinum Games Un anuncio de un nuevo videojuego de Platinum Games, señores Activision presenta el nuevo juego de Platinum Teenage Mutant Ninja Turtles Mutantes en Manhattan Las Tortugas Ninja van a llegar este 2016 por todo lo alto de la mano de Platinum Games Ya sabéis que los derechos de la licencia pertenecen a Activision Pero el videojuego lo desarrolla Platinum Games Y ya se ha dejado ver gameplay Tiene una pinta realmente buena el videojuego Ya sabéis que todo lo que toca Platinum Games lo convierte en oro Esperemos que como ya hizo con el último título que ha sacado que es el de Transformers Pues que también sea bastante interesante Y una apuesta sobre todo para los más fans de las Tortugas Ninja Así que ya tenemos un nuevo videojuego de las Tortugas Ninja anunciado ¡De puta madre! Y también esta semana se ha anunciado la fecha de salida de One Piece Burning Blood Que llegará a PC, Playstation 4, Xbox One y Playstation Vita en junio Además también se ha anunciado la edición coleccionista que va a traer el día de salida Por tanto este nuevo One Piece va a consistir en un videojuego de lucha Pues va a salir en junio para absolutamente todas las plataformas Les daremos un ojo Este también es un videojuego yo creo que esencial para todos los amantes de One Piece Para comprarlo el día de salida Veremos a ver que nos termina ofreciendo este juego Pero por lo menos ya se sabe la fecha de salida que va a ser en junio de este año Y ya para ir terminando señores tenemos el último anuncio de la semana Y es que Assetto Corsa se lanza para Play 4 y Xbox One en abril En Play 4 irá a 1080p y 60fps Y en Xbox One a 900p y 60fps Recordemos que este Assetto Corsa ya ha salido en PC hace creo que hace un par de añitos Pero todavía no había salido en consolas Bueno en abril de este año por fin va a dar el salto a Play 4 y Xbox One Así que nada señores hasta aquí las noticias de esta semana Hemos tenido noticias bastante interesantes Hacía tiempo que no teníamos una semana con noticias realmente interesantes De nuevos lanzamientos o de propias noticias interesantes Así que nada espero que os haya servido toda esta información Que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo Oh yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!